¿Qué dice la Ley Donación de Alimentos por la que se cruzaron Elisa Carrió y Margarita Estobaiser la Ley 25.989 que establece un régimen especial para la donación de alimentos por la que ayer discutieron en la Cámara de Diputados las referentes del GEN? Margarita Estobaiser y de Cambiemos. Elisa Carrió fue aprobada en 2004 y estipula quienes pueden donar que productos como debe hacerse y los derechos y obligaciones de cada parte. El debate entre las diputadas surgió a partir del proyecto diseñado por la radical Patricia Jiménez para «Dinamizar la entrega de alimentos en buen estado por parte de empresas, productores y otros actores sociales vinculados a la cadena alimentaria». El proyecto, impulsado por los bancos de alimentos, una ONG que recibe, selecciona y distribuye comida, permite eximir de responsabilidad a los donantes por los daños y perjuicios que pudieran producirse, siempre y cuando dichos alimentos hayan cumplido con los controles bromatológicos estipulados por la ley vigente.